¡Viva esa pieza! ¡Vamos! ¡Listo! Preparate ¡Ale! ¡Ale! ¡Ya! ¡Ale! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 En un momento determinado, porque esa cosa, tú la decidas rápido, no hay que pedir tiempo, para decir todo rápido una práctica determinada, no hay que pedir tiempo porque se tiene que tener un movimiento bajo, o el entrenador por fuera, no hay saltados. ¡Vamos! 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 ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!